A los 12 años comenzaba a actuar con el diario de Ana Frank, comenzar con el diario de Ana Frank siendo niño es un reto y un privilegio al mismo tiempo porque Ana nos tiene muchísimo que contar siendo niña y habiendo escrito escondida bajo no se sabe que condiciones porque no estuvimos allí para verla. Luego decide seguir adelante, estudia con César Brie, Teatro de los Andes, quien deja marcado a todo el que pasa por sus garras. También evidentemente logra salirse, salir de Bolivia, estudiar fuera. Es interesante porque con César Brie aprende lo primero que uno se enfrenta cuando hablamos de la actuación y sobre la base de una buena dirección. Con 21 años ya estaba dirigiendo Dependencia Sexual, ganó muchísimos premios con esta película. La película era un primer paso para hablar de la sexualidad en su país, con sus actores, en su realidad, dentro de todo el conservadurismo que sabemos que aún se mantiene muy fuerte en nuestras sociedades, fundamentalmente latinoamericanas. Con 22 años se convierte en un gran joven que soñó con ser nominado a los Oscars y lo logró con esta película. Hola. Luego, pues viene el efecto de Tumemank. Hoy es uno de los 100 escogidos como los más creativos por una revista muy interesante que habla de los creativos en el ámbito más empresarial. Pero además de eso, no se queda ahí. Ya está terminando los trámites para crear su fundación, la Fundación Tumemank, con el objetivo de apoyar a los jóvenes desde la base de la educación y la información. Prepara la obra de teatro para presentarla en Broadway. Ha estrenado su película el pasado 13 de agosto porque le gusta molestar al calendario. Y además de eso, además de todo eso para completar, tiene el texto para que podamos leer y ver la obra al mismo tiempo para aquellos que no pudimos ver la puesta en escena en el año 2015. Es un director que casi nunca tiene tiempo para entrevistas y que acaba de llegar del aeropuerto, del alto, al canal y con quien tengo el privilegio de conversar a continuación. Bienvenido, Rodrigo. Qué maravilla. Muchísimas gracias por esa introducción. Y además que por primera vez me acabo de unir los puntos entre Ana Frank y Tumemank. A veces me siento tan ocupado que no ves más allá de tu nariz. Gracias, de verdad. Gracias. Tengo un placer estar aquí. Mi primera entrevista contigo. Me hablaron maravillas. Qué bueno que te hayan hablado maravillas. Estoy maravillado. Gracias. Te agradezco a ti, de verdad. Sé que es un momento difícil. Sé que es un momento de metamorfosis. Porque cuando terminas una obra, la presentas, la estrenas, es como un parto. Pero un parto que no termina ahí, como en el caso de las madres y los hijos, sino que recién comienza. Porque el camino recién comienza. Aunque llevas más de 20 años de carrera y el público que recién se pone a leer algo de cultura piensa que es tu primera película, tu ópera prima. No es así. Son 20 años de carrera. Y además, empiezas con patada de caporal cuando llegas a este festival, el festival más importante de Cines LTV, donde crees que va a ganar Oscar Martínez con el mejor papel en el actor. Y resulta que cuando gritan Tumemank, el mejor guión del festival del año 2019, pues tienes que levantarte y decir, wow, lo he hecho bien. Estaba en shock y de hecho estaba yéndome a la playa para celebrar la premia y no era la premiación. Y me llamaron camino a Santa Mónica. Me dice, tienen que estar aquí, tienen que estar ahí. Y efectivamente pensaba que iba a ser Oscar, el que se llamaba mejor actor. Y tuve que ir ahí todo en short a recibir mi premio, llorando, porque me emocioné muchísimo, porque realmente es un premio que habla del esfuerzo de cinco años, desde abrir mi corazón y escribir esta primera obra de teatro que se estrenó aquí en La Paz en 2014, de publicar el libro basado en mi historia, la obra de teatro que iba como uno prudentemente va abriendo el corazón con miedo a que no lo lastimen, esa herida abierta. Y lo que he recibido desde el día uno ha sido cariño, amor, apoyo. Y aún así, porque uno está acostumbrado como una persona diferente, sobre todo en un país donde a veces uno llega a creer que no existe o no merece existir, porque no tiene referentes o reflejos en el cine, en la televisión, en el periódico. Teníamos mucho miedo de cómo iban a recibir la película, es mucho más confrontadora, mucho más de frente. Y pues ahora, con esta nominación que hace un par de días... Bueno, no quiero ser chismosa, pero no me han querido confirmar para que no queden vestigios en conversaciones de WhatsApp. Pero tengo entendido, si mi memoria no me falla, y si mi chisme cubano no se me queda detrás por el chisme paseño, que mañana vas a ser también seleccionado por el jurado para representarnos ante los joyas. Ojo, tómalo como un chisme, no lo tomes así oficial. Yo no sabía nada. No lo tomes oficial, nadie me ha dicho nada, ¿no? Pero el periodismo da mucho. Yo no sabía ni que mañana había... Yo tenía entendido que era el 22 de septiembre la deliberación. Por ahí está, se reúne mañana el jurado y probablemente tengas la responsabilidad de representarnos no solo ante la larga lista de las películas extranjeras, sino también... No me hagas esto, porque luego te voy a llevar... Ya, que es una yapita, además del mate. Lo que hinchaste, lo que hinchaste. Mira, y si no se da, y si no se da, ojo, que estoy diciendo acá que no es oficial. Claro. Quien quiera compartirlo como oficial, así que quiera hacer su bubo, pues que lo haga. No, 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 yo soy muy supersticioso, así que mejor hablemos del Oscar. Cuando el río suena es porque piedras trae, decía mi abuela. No, mira, como te decía yo, el Oscar ha sido... La nominación de Bolivia por el Oscar ha sido una cosa muy linda, porque yo no lo tomo como un premio personal, no lo tomo como un premio para la película. Yo he hablado desde el principio de crearme y crecer en un país donde no había películas, donde yo me veía reflejado. Y la responsabilidad que asumí yo de ser honesto con mi historia y tratar de mostrar personajes que reflejen mi realidad, ¿no? Efectivamente, yo crecí en Santa Cruz, crecí, nací en una clase media, ¿no? Y entonces, de ahí, mis historias siempre son desde lo que conozco, ¿no? Por eso desde Dependencia Sexual criticaba mucho el mundo de Equipetrol, el mundo de la juventud superficial, etcétera, etcétera. Y claro, Mi Granito Arena, y ahora que Bolivia diga esta película LGBT de un boliviano con actores LGBTQ bolivianos, con un actor trans y un protagonista abiertamente gay de Cochabamba vaya a representarnos, lo que dice el subtexto que yo entiendo es Bolivia no se avergüenza de su comunidad LGBT, al contrario, se enorgullece y nos mandan para representar en una gran, gran, gran competencia que es los mundiales del cine, ¿no? Es una conclusión fantástica la que hace. Es claro, el año pasado nos estaba representando Averno, nos estaba representando Muralla, y este año Bolivia se levanta ante el mundo con esta bandera artística cinematográfica. Es una bandera de la diversidad, una bandera que refleja también un proceso que ha venido, digamos, desarrollándose en Bolivia desde que se ha promulgado la ley 045, pero desde que han comenzado a ver cierta absorción de la problemática por el Estado y el Estado, dígase, por la sociedad. La sociedad también se ha hecho partícipe de esta lucha y no solamente lo vemos el día de la marcha gay, lo vemos constantemente, aunque los números de las muertes por crímenes de odio, ¿no? Claro. No hayan disminuido mucho, se nota que la sociedad está tomando conciencia de ello y el hecho de que muchas personas estén yendo a ver tu película es también un punto interesante. Rodrigo, el tiempo, la verdad que no es el que yo quisiera, quisiera tener dos horas y medias, pero me van a matar en el canal. Hemos logrado que nos aumenten 15 minutos y quisiera establecer un modo de entrevista en el que podamos ir respondiendo algunos elementos que nos van a guiar por tu vida y por la película. Voy a avisar que vamos a spoilear, ni modo, hay que ir a ver la película, ¿no? Pero es que no hay otra manera de hacer una entrevista y sacarle el jugo al director si no se parte del visionaje de la película y yo quiero aprovechar eso a ver si nos acompaña con ello. Claro que sí. Vamos. ¿Te parece? Vamos. Genial. Vamos a comenzar hablando sobre la palabra gay. Cuando decías en una entrevista qué significa para ti la palabra gay, mencionabas muchísimos elementos, sustantivos más que adjetivos. Mencionabas familia, mencionabas comunidad, mencionabas amor, amistad, ser humano. Sin embargo, yo quisiera que me des tu opinión, tu evaluación, tomando en cuenta que en el año 2014-2015, cuando se gesta este proceso de Tumemang, a lo que hoy sucede en Bolivia, evidentemente hay una transformación. Y en varios espacios de la película hay referencias a una Bolivia que si bien sigue siendo dura con aquellas personas que deciden mostrar su homosexualidad abiertamente y ser diferentes en su dirección sexual, es una Bolivia que también tiene por otro lado cierta posibilidad de cambio. Y yo quisiera que tú me des tu opinión tomando en cuenta esas diferencias de tiempo entre la puesta en escena de la obra de teatro que da pie a la película y lo que hoy el público percibe y va a ver a la escena. Sí, es una excelente pregunta. Y mira, mucha gente ha malentendido creo lo que estamos haciendo con Tumemang con activismo. Y al contrario, ese cambio del que hablas del 2014 al 2019 no tiene que ver específicamente con Tumemang o con mi trabajo. Yo me sumo al trabajo de cientos de personas que no son solamente la gente que está trabajando desde la política o la gestión política, sino activistas. que llevan hace años y años sin reconocimiento, sin gloria, detrás de bambalinas aportando a este cambio, con acciones, con actividades, con información, con comunidad. No solamente activistas, sino padres y madres que a diferencia de lo que les demuestraba la situación han decidido apoyar a sus hijos, han decidido pelear por ellos en lugar de darles la espalda. Entonces, yo soy un granito en un cosmos de gente que viene luchando por generar un cambio en Bolivia. Y claro, soy un producto de una coyuntura, o resultado de una coyuntura de gente que no tiene ese reconocimiento o esa fama, que de alguna manera me ha tocado experimentar en este momento. Entonces, es muy importante recalcar el trabajo de cientos de personas, hombres y mujeres y jóvenes valientes, que a pesar de todo lo que uno se enfrenta siendo LGBTQ en este país, lo hace con orgullo, con confianza, con dignidad. Sale a la calle, sabes tú como mujer lo difícil que es hoy en día. Y también recalcar otra cosa que la gente confunde. Dice, ah, esto es una película que habla de temas de moda. No es un tema de moda. Hace tres días se publicó en Estados Unidos que una persona LGBTQ se suicida cada 40 segundos en el año 2019. Entonces, hay un dato ahí que habla de un... Y los datos han subido, el suicidio de gente LGBTQ se ha triplicado desde 1950. Entonces, no estamos haciendo las cosas suficientemente bien. Todavía falta mucho por hacer. No es una moda, es una cuestión de vida o muerte para muchos y muchos y muchos. Entonces, es importante ver cómo todos podemos contribuir a esto. Desde tu relación a... Y muchos padres de familia en estos días se me han acercado a la película y me dicen, mira, hay gente que está enseñando, está dando educación sexual en el colegio y están obviando hablar de sexualidad, sexualidades alternativas, como le llamo yo, ¿no? Por miedo a convertir a sus hijos, ¿no? Hay gente que está tratando de hablar desde otros lugares y yo me estoy oponiendo, ¿no? Ayer conocí una señora que ha juntado un grupo de padres de familia en Santa Cruz que tienen hijos trans en Santa Cruz y cuyos hijos están siendo víctimas de bullying. Y madres de familia que se han juntado, han hecho comunidad de WhatsApp y lo están logrando para ir juntas a los colegios para tratar de hacer un cambio. Todos podemos contribuir, ¿no? Y justamente mi trabajo como director de cine, como cineasta, como artista es simplemente proveer un reflejo. Yo soy un granito pequeñito, no hago ni activismo, ni política, ni proselitismo. Pero hay un manifiesto de transformación, de necesidad de transformar socialmente tu realidad desde tu posición de artista. Te pregunto esto porque hoy con la contemporaneidad toda en su máxima potencia como que se empieza a olvidar que el artista no es solamente artista por ser artista. Es artista porque su sociedad también lo constituye como artista y por tanto hay una responsabilidad con esa sociedad. Y tú la asumes desde tu propia vida y desde tus elementos biográficos que también están presentes en la película. Así es, ¿no? Yo siempre vengo diciendo que el artista tiene un rol civil, ¿no? Justamente al tener una voz, al tener una plataforma, al salir a la televisión. Y una responsabilidad de ser honesto con su trabajo. Por eso también intento decir, bueno, yo no puedo quejarme y hablar de injusticia cuando yo no estoy viviendo en plenitud y no estoy haciendo nada al respecto. Entonces yo tengo que ser partícipe activo del destino mío en lugar de abdicarlo o tercerizarlo a otros. Y yo tengo que ser partícipe activo del cambio que yo quiero ver en mi realidad. Claro, tomando en cuenta que tú has nacido dos veces, ¿no? Y que tu realidad, no quiero hacer la historia porque cuando hacemos las historias tristes varias veces, normalmente el cerebro del ser humano se queda con lo triste. Yo quiero que nos quedemos con el cambio, con la transformación. Independientemente de las experiencias por las que has pasado, experiencias en algunos casos muy negativas y que te han llegado a un punto de salud muy difícil, muy duro, tú has logrado renacer de ello y lo has logrado hacer con mucha fuerza, al punto en que no te haces problema con llevar algunos de esos elementos biográficos a la película. Parte de lo que van a ver en la película ha sido parte de la vida, valga la redundancia, de Rodrigo Bellón. Sí, mira, yo no creo en experiencias negativas, ¿no? No, justamente en este renacimiento que tuve, el 2009, y de hecho fue ayer el día que conmemoré... El 11 de septiembre. El 11 de septiembre del... Día polémico. Que me intentaron matar, pero por algún motivo sigo aquí. Y entonces dije, ahí es donde me di cuenta que las cosas negativas no son negativas, son aprendizajes, ¿no? Y justamente de lo que hablamos con Tumemanc y los treinta y tantos, cuarenta y tantos actores que tenemos en la película bolivianos, son... no son actores, ¿no? No los seleccioné por eso, por su capacidad actoral o por su linda cara, sino porque son agentes de cambio en el sentido con su propia vida. Son gente que ha pasado por cosas horribles y que han decidido tomar esa cosa horrible como punto de partida para cambiar y es lo que llamo yo ingeniería narrativa, ¿no? Cambiar la cosa, convertir tu corazón en algo positivo, tu experiencia negativa en algo positivo y participar de este cambio del que hablo constantemente. Genial. Voy a hacer un resumen muy rápido de la sinopsis de la película para que el público entienda de qué es lo que vamos a hablar a continuación. Un padre está buscando respuestas sobre la vida de su hijo, su hijo se suicida, es un tema del cual también estaremos hablando. Se encuentra, por casualidades de la vida, con su novio en Nueva York, es su novio homosexual, su hijo también lo es. Va a Nueva York a buscar respuestas, allí se encuentra con Sebastián, con Fernando, con quien estuvimos hablando ayer, justamente en la tarde desde Cochabamba. Estaba súper feliz, súper animado. Así es, Fernando. Todo el tiempo es así, Fernando. Me he dado cuenta que no era solo en la película, también lo es fuera. Y es interesante porque este es el momento de quiebre donde todo el mundo quizás ha gestado la mayor cantidad de críticas. El padre en Nueva York pasa por un proceso de transformación y termina la película con una frase muy linda, pero al mismo tiempo muy dura y muy polémica. Y me alegra que esté la frase ahí, cuando le dice a Sebastián, eres gay, pero estás rodeado de personas muy valiosas. Una frase que también tiene muchísimas interpretaciones. Tú me hablas de una posición social como artista, me hablas de llevar parte de tu realidad y de tus experiencias que no tienen que ser entendidas como negativas a la película. Hola, Rodrigo Bellot parte de una cinta pedagógica, de una cinta políticamente social. Yo no creo en la pedagogía y no creo que el cine debe, de hecho me preguntan cuál es el mensaje de tu película y yo nunca había pensado en hacer mensajes. No pongo desde chico a la canción mensaje y nada. Pero sí creo que el cine y el arte tienen una capacidad transformadora y transmutadora a lo largo del tiempo. He tenido experiencias de chicos que han visto la película y cinco días después han tenido una reacción muy radical en su vida. Entonces, que una película pueda vivir en ti, igual que la música, que te afecta y crece y evoluciona, esa es la capacidad transformadora y ahí está la responsabilidad de la que hablo como artista. Uno no hace cine para educar y esta película en ningún momento tenía esa necesidad. Pero sí hay un personaje que está intentando informar al padre y que quizás se toma como didáctico. Pero lo hace desde la compasión, lo hace desde dar una lección, lo hace desde... Y creo que el quiebre en la película está en ese momento en que otro personaje, no vamos a decir quién, le dice el infierno es la ausencia de amor y su hijo era amado y amaba. Y eso es lo único que importa. Entonces, aunque se sientan como aleccionadores, son mensajes que yo he tenido que recibir en mi vida en momentos muy críticos y que me han transformado. Mensajes que han tenido una transformación profunda en mis actores, en la gente que está ahí. Los actores que están en Estados Unidos, por ejemplo, Dominic Colón es un actor puertorriqueño, abiertamente gay, que siempre hace por su condición de ser birracial y ser latino y ser grandote. Siempre lo hacen hacer de maleante en la cárcel. Y él siempre soñaba con hacer un papel abiertamente gay. Y él es activista, tiene chicos trans en el Bronx que él enseña, que él educa, que él empodera. Entonces, rodearme justamente de esta gente que está fuera y frente de la pantalla, haciendo cambios, gestando desde su lugar en el mundo. Es interesante lo que dices porque es como desestructurarte también tú, desde tu propia posición de actor. Vamos a quitar la palabra pedagógica y vamos a cambiarla por otra, vamos a cambiarla por guía. ¿Qué sucede con el ámbito religioso en la película? Hay una marcada intencionalidad, no solo de enfrentarse contra los estigmas que los humanos hacemos de la religión, porque hacemos de la religión lo que nos conviene hacer, sino de transformar la imagen de esa religión esquemática que te cierra, que te invade y que además te impide vivir tu libertad. ¿Cómo maneja la religión Rodrigo Bellot, tomándolo en cuenta desde dependencia sexual hasta hoy? Bueno, la razón por la que hicimos eso es porque en mi experiencia y en la historia real, la mamá de esta persona usó la religión como herramienta para torturar a su hijo. Y cuando yo le contaba esta historia a mis actores, un actor me contó que su mamá lo sentaba en el medio de un grupo de oración y durante horas sus amigas, señoras, oraban para que se le quite lo gay, lo cual es un proceso de humillación pública, social, horroroso. Entonces durante mucho tiempo la constante de la herramienta para desargumentar de que la homosexualidad es algo natural ha sido la Biblia. Entonces en ese momento yo dije, bueno, yo tengo que informarme también. Y de hecho el padre, el cura este que está, está inspirado en un amigo mío que es un pastor evangelista que se retira a los 40 años porque no encuentra una posición en su religión, no encuentra un momento en la Biblia, le estudia la Biblia y no encuentra ningún momento donde lo diga, donde diga que Jesucristo estaba en contra de esto. Y me empieza a contar todas estas cosas sobre Pablo, sobre quién escribe Romano, sobre quién escribe Timoteo y quién era Timoteo, etcétera, etcétera. Cosas que no sabemos. Contexto, ¿no? Y sobre traducciones del latín que luego son tergiversadas. Claro. La palabra marica se refería a los eunucos, ¿no? Y nunca se refería al homosexual. Entonces fue de mucha ayuda y él luego se convirtió en voluntario y tiene una congregación ahora que ayuda a chicos que han sido salidos. Se nota que nos quieres meter mucha información en poco tiempo, ¿no? No, la información es que he recibido yo y decía, ¿cómo hago yo? Claro, nos has trasladado a la misma preocupación. Claro, para dar tanta información para salvar vidas, ¿no? Y la idea es eso. Quizás no es ni siquiera guiar ni educar, sino salvar vidas. Quería que haya información en cada minuto, en cada segundo de esa película para que cualquier persona que la vea pueda usarla a su favor y usarla como una herramienta de empoderamiento y una herramienta de liberación. Es lo que dices. Quería que hubiese información cada minuto. Se percibe. Se percibe ese deseo. Te lo digo de corazón. Gracias. Me dicen que no cuente el final de la película. No lo voy a contar. Prometo, ¿no? Pero se percibe esa necesidad de dar información todo el tiempo. Y ello me da pie para la siguiente pregunta. ¿Por qué se habla tanto en la película? ¿Qué hay del teatro dentro del cine y del cine dentro del teatro, más allá de las líneas narrativas que planteas? ¿Por qué se habla tanto? ¿Por qué hay tan pocos espacios de introspección, de no palabra? Yo creo que hay en la obra, ¿no? Y justamente el rol de todos los momentos inspirados por Pina Bausch, creo que son los más fuertes. Pero al mismo tiempo creo que la palabra tiene un poder muy importante en esto y por eso utilizo la metáfora del teatro y el actor con el único instrumento que tiene, que es su voz y la palabra, para ponerle para hablar de la gente, algo que la gente no habla, ¿no? Lo que no se menciona no existe, ¿no? Y sobre esa dinámica es que generas todo el... Claro, yo venía de hacer, mi anterior película era Perfidia y es una película que tiene tres minutos de diálogo. Entonces era un reto tremendo porque nunca había hecho una película así, donde haya tanto texto, tanto texto... Todo lo que faltó en Perfidia se ha colocado en tu mamá. Ok, respondido a la pregunta. Y luego me fui justamente porque era un reto y es una cuestión de estilo y una cuestión de... Y claro, hay un twist al final que agradezco, no lo contemos, que explica también por qué hay tanto texto y por qué los actores hablan de la manera que hablan. Pero también un día un amigo mío, un mentor, escuchó que alguien me criticó de... La gente real no habla de esa manera, ¿no? Y él dijo, bueno, deberían. Porque creo que también hay una ausencia de diálogo, la gente está llena de conclusiones y llena de certezas. Ahí te doy la razón. Y nadie dialoga, exacto. Y con las redes sociales suponemos más, porque un emoticón puede estar ahí intercambiándose por un texto donde finalmente la palabra que use sea correcta para destruir tu corazón o para engrandecerlo. Y la definición de diálogo es un intercambio de ideas donde ambas personas aprenden algo. Ya, ok, perfecto. Ya sabe cómo tiene que ir a ver la película. La próxima pregunta tiene que ver con la institución del poder y la familia. Es muy interesante, decías en una entrevista que cuando presentabas o cuando se presentó la película para un público norteamericano donde las relaciones familiares son distintas, evidentemente en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica, puede que hubiese costado trabajo entender por qué tan fuerte esa posición de Gabriel ante su familia, ¿no? Y evidentemente la presencia del padre luego en Nueva York. Como hoy, Rodrigo se enfrenta a presentar una película donde pones en crisis tu propia institución familiar, porque tú vienes de una Santa Cruz que ha sido considerado históricamente uno de los espacios más conservadores de nuestro país, donde la familia es muy importante y donde lo que se dice en casa es extremadamente importante. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? ¿Cómo pones en crisis o intentas hacerlo, si es que es la intención, el concepto de familia, tomando en cuenta a las familias diversas, tomando en cuenta a otro tipo, de otras maneras de hacer familia, donde lo que importa es el sentimiento y no el lazo consanguíneo? Y en una coyuntura como la que estamos hoy, donde candidatos a la presidencia de Bolivia se atreven a llamar la atención, porque no tienen otra manera de gestar políticas públicas ni que valgan la pena para nuestro país, y se atreven a llamar la atención calcando un personaje Bolsonaro en Bolivia. Mira, yo siempre he dicho que el cine es una herramienta con la que yo entiendo el mundo, ¿no? Y no, al contrario, porque justamente en el proceso en el que tú puestas la película, empiezas a recibir, ¿no? Empiezas a recibir y estoy aprendiendo muchísimas cosas. Mucha gente me dice eso, padres de familia, que es mucho más abierto la paz que Santa Cruz, que es algo que yo entuía. Pero claro, cuando tú empiezas a hacer una película, no piensas en, este va a ser mi posición política. No lo haces localistamente ni políticamente. Para nada. Y lo haces, y en esta película más aún lo hice desde el corazón, en el sentido de que esto es lo que pasó. Entonces, mi única interés era mostrar lo que a mí me pasó y explicar la coyuntura de qué hizo esto, ¿no? Y en ese proceso tú estás dibujando, sin querer, queriendo, como es el Chapulín Colorado, una Santa Cruz que es tremendamente machista, que es tremendamente cerrada, conservadora. Y además, donde hay una presencia muy machista de unas madres ausentes, ¿no? Y una cosa que empiezo a conversar luego, y me decían, ¿por qué la madre nunca está presente, no? Sin embargo, es la más incidente en el comportamiento del papá. La presencia femenina es reducida en la película, y eso te lo tengo que señalar, ya por un tema de defensa de género, digamos, si es así, ¿no? Sí, no, claro. Nuestra querida Rosy, la hermanita de Gabriel, y por ahí me falta alguna. Mi asistente de dirección. La pati y la glenda. Son cuatro, sí. ¿No? Entonces, sí. No, y ahí vamos a entrar en otra cosa que es muy importante para mí. Entonces, en ese momento me doy cuenta, cuando comparto las historias con otros amigos latinoamericanos, que la madre es la que más rechaza la homosexualidad en Latinoamérica, y en Estados Unidos es el padre. Es un dato que ha salido de estudios, etcétera, etcétera. Y tiene que ver también que donde la mujer está acostumbrada a ser subyegada a un machismo, a replicar ciertas conductas, sobre todo cuando tienes un hijo gay, ¿no? Entonces, no, 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 sabes, conoces mejor que nadie la mujer en Latinoamérica la coyuntura de un espacio machista y lo que puede sufrir tu hijo. Es que nosotros sufrimos doble. Exacto. Sufrimos el machismo y al mismo tiempo tenemos que defendernos. Exacto. Estamos bajo doble. Y por eso también, desde esa ignorancia de proteger al hijo en una coyuntura machista, terminas lastimándolo, ¿no? Y digo ignorancia no como una palabra peyorativa. Entonces, era muy importante que la figura de la mamá no sea presente, y más bien que sea como una voz que incide en el comportamiento del papá, porque además ella esconde cosas del papá, ella manipula al papá, ¿no? Entonces, está muy presente, pero en la ausencia, y la hermana también, ¿no? Que también está presente, que dice lo que tiene que hacer, y esto no es... Es políticamente correcta. Pero su reacción, que mucha gente dice, ah, qué mala actriz, ¿no? Me lo han dicho, y esto es a propósito. Su reacción en su lenguaje corporal dice otra cosa. Ya, no la defiendas. No, no, no. Ya, ya. Es su actriz, no la defiendas. No, no, no. Y claro, porque claro, ella dice, te quiero mucho, pero lo hace con los brazos cruzados. Entonces, ahí estás hablando de que ella está tratando de un lado racional, de apoyarlo, pero de un lado emocional no tiene las herramientas. Además, que la pones doblemente en crisis, porque está embarazada. Exacto. Está a punto de dar a luz. Y de nuevo, sobre la presencia de las mujeres, era una cosa muy importante para nosotros, es ser fieles a la historia, ¿no? Entonces, no podíamos como, no estamos contando una ficción puramente imaginada, sino es una ficción basada en hechos reales, y los personajes de la película están basados en personajes reales. En Santa Cruz, Oscar conoció a Oscar Martínez, conoció a la verdadera Rosaura, que vive en Santa Cruz, ¿no? Entonces, era muy importante también esa fidelidad con la realidad, a pesar de que estamos haciendo ficción, de ser honesto y homenajear a las personas que estuvieron conmigo en ese proceso. Y porque había una cantidad de testosterona muy grande en el set, todo mi equipo detrás son mujeres. Entonces, ahí es donde yo, y esto fue una cuestión completamente accidental, porque dije, quiero rodear esta película de las mejores en cada área, ¿no? Mi camarógrafa, mi foquista, eran mujeres. Perdóname que te interrumpa, tiene que ver también con un tema de conceptualización. Total. Y con ello empezaba la entrevista, con el concepto de gay, y vamos a terminarla con una conceptualización que también tiene que ver con una frase, yo le replicaba a Fernando en la entrevista, es que el feminismo, el machismo o la intolerancia ante el ser diverso, ya no tiene que ver específicamente con un tipo de cuerpo. Exacto. No tiene que ver con mi miembro sexual, ni con tu miembro, ni con la diferencia entre nuestros miembros. Tiene que ver con nuestros sentidos, con nuestra perceptibilidad. Y eso va más allá de un cuerpo. Sin embargo, somos tan visuales que estamos acostumbrados a que todo esté segmentado y esté políticamente correcto. Total. Y entonces, ¿qué hacemos? Contamos a los personajes femeninos y decimos, qué mal. Claro. Es un machista, Rodrigo Bellot, porque no ha puesto casi mujeres y se ha segmentado justo en este, como nicho, ¿no? Claro. Y eso puede venir, es factible. Claro, y no puedes hacer, en un momento cuando estamos empezando a hacer coproducciones con Latinoamérica, se inventó el personaje de la coproducción, que era que siempre había un personaje español y un personaje argentino para que te den plata de Argentina y española. Pero claro. Y claro, salían cosas inorgánicas. Y yo siempre digo, tú tienes que hacer el cine, la historia que estás contando, y cada película rige quiénes son los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Claro, no es una serie de Netflix, o me tiene que haber un representante de cada continente para llegar a todos los públicos. Y al final eso es más inorgánico y ayuda menos en términos de representatividad, ¿no? Cuando la gente me dice, no hay indígenas en Tumamán, que digo, bueno, en la historia de esta clase media acomodada de este hombre, de este padre, no había, ¿no? Y también informa de dónde viene su machismo y su conservaduría. Ahí va mi próxima pregunta, Rodrigo. Perdón que vaya por las críticas, pero es que las críticas construyes muchísimo. Total. Y es interesante lo que cuentas porque se pueden ver desde dos. Cuando uno quiere ver el vaso medio lleno, medio vacío, es muy fácil. Sin embargo, el vaso tiene agua, es una misión totalmente distinta. Cuando hablamos de un elenco de 30 hombres que además hagan de gay, y te pide el personaje que por favor le pongas canzoncillo, que no los desnudes, ¿no? Y eso está en el trailer, lo estoy contando la película. Hablamos de una cierta reposición de esquemas. Beatriz Preciado decía en una de sus tantas conferencias al inicio, una de las mejores, decía que había que tener cuidado cuando pedíamos derechos desde la comunidad, desde el colectivo TLGB, en que no se convierta en una trampa a la hora de, cuando accedes a los derechos, reponer el mismo esquema discriminatorio del hombre blanco hacia la comunidad. Y sobre ello iba la pregunta, la mayoría de tus personajes gays son personajes, vamos a guiarnos por el color de la piel, blancos, ¿no? Son personajes que mantienen cierto estigma físico, que cumplen con cierto rigor de lo bonito, de la belleza, desde el mismo Fernando, Sebastián, hasta el chico que es golpeado, que me hace muchos recuerdos a ti, porque es el más parecido a ti, creo. El chico que es golpeado, no te voy a contar tu película, el chico que es golpeado y que aún así decide hacer la obra el día mismo de la puesta en escena cuando está dando a luz la mujer de tu productor. El asunto es cómo entender la película de Rodrigo Bellot en una Bolivia tan diversa, tan diversa entre etnias, entre culturas, y tomando en cuenta que la homosexualidad en las comunidades y en el ámbito de lo indígena se vive mucho más duro y mucho más difícil que en la comunidad de lo blanco. Absolutamente de acuerdo. ¿Cómo entendemos eso? Absolutamente de acuerdo. El problema es ese, como te dije, yo no hago política, no soy activista, yo hago arte, ¿no? Y al hacer una pintura, cuando Rodko hace una pintura roja, no está excluyendo al azul, ¿no? Él simplemente está expresando algo que desde su necesidad artística. Entonces, mi película trata de una historia personal. Mi pestuarista se dio el trabajo, le di las fotos del personaje real, se dio el trabajo de conseguir la misma ropa. Entonces, en ese, y no te olvides que hay una línea que la gente, que es muy importante, que dice, tenía miedo de olvidarme de su cara si casteaba a un actor. Entonces, en ese homenaje que yo le hago a esta persona, he intentado mantener viva su imagen, la forma que se vestía, sus lentes, su reloj, su peinado, hemos peinado a todos los actores del mismo. Y claro, él pertenecía a una clase media alta de Santa Cruz. Entonces, si me daba miedo encontrar tres actores que puedan hacer de él y olvidarme su cara, efectivamente, en ese momento, no podía poner un actor indígena, porque no cuadra. Entonces, ¿me quieres decir que acá no importa la cara del actor, sino su problemática? Y puede ser trasladada, transportada a cualquier... Exactamente, y no es, de nuevo, una intención. Yo estaba tratando de representar a mi historia. Habiendo dicho eso, la gente se olvida que yo hice la llamita blanca. Y la gente me dice, ¿por qué no hizo de Domitila una mujer rubia? Porque en ese momento el personaje dicta las características del personaje, desde su rastro, su género, su todo. Entonces, tú como director y creador estás a la merced de ese personaje, de esa visión. Yo descubrí a Carlos Aduviri. Lo que importa es eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Y cuando Carlos Aduviri es, de alguna manera, el actor más internacional de Bolivia, la gente se olvida que yo descubrí a ese hombre. Y yo, ¿cómo se llama? Me jugué la vida porque lo casté en a él cuando querían otro actor. Y entonces, de nuevo, no podía yo poner a un chico rubio en el personaje de Aduviri, en también La Lluvia, porque mi trabajo está a merced del personaje y no viceversa. Y si no, haces un United Colors of Benetton, que realmente no tiene un impacto, ¿no? La película trata sobre... es una crítica real, basada en una experiencia real, sobre una sociedad clase media alta. Sin embargo, tengo otra cosa de la que estoy muy orgulloso. Mis 30 Gabrieles, el chico que tú dices que se parece a mí, viene de una zona marginal. Es un chico que jamás hubiera tenido chance de interactuar con otras cosas. Tiene sangre indígena, ¿no? Y es muy chistoso. Hay algún momento en que tu cerebro y todo me dice, todos son blancos y no, ¿no? Todos son flacos y no. Y si tú prestas atención, hay una diversidad de cuerpos y una diversidad de bagajes. Hay un actor con el que yo trabajo siempre, que lo admiro muchísimo, lo descubrí yo, se llama Eric Robles. Él no es blanco, no es rubio, vive también de una zona y viene de una clase diferente, pero es un actor por el que yo he puesto siempre y he hecho tres películas con él, ¿no? Entonces, es muy fácil verlo evidente sin ir más atrás. Y la gente se olvida también de que uno hace películas, no estoy haciendo publicidades de Bolivia, ¿no? Y yo no puedo, en ningún momento he dicho, esta película representa a Bolivia, jamás lo haría, ¿no? En este momento estoy terminando otra película, que es una película de terror tarijeña. Y efectivamente, en Tarija, en mi película, trabajo con tarijeños. Seguramente mucha gente en Santa Cruz se va a ofender de que no tengo actores cruceños, pero tenía que hacer una película sobre una historia tarijeña. Dos elementos que quiero darte en apoyo a lo que estás diciendo, y fue al menos mi conclusión después de escuchar Pro y Contra. Me parece interesante que uno pueda establecer cierta universalidad partiendo de una intimidad, de una especificidad. Ya se lo especifico. Y si lo más importante es la problemática que viven tus personajes, yo siendo afro, siendo negra, teniendo nariz de chuño, teniendo mi pelo muy chiri, me voy a sentir identificado con la Rosy de Palma, con la que no tengo nada que ver físicamente. Si las problemáticas, si nuestra historia nos une en momentos de lucha, no hay necesidad de vernos el color de la piel, porque es ahí donde deshidratamos y segmentamos a la población. Y estás viendo lo superficial. Ayer en el cine en Santa Cruz se me acercó a una señora, no quiero decir su edad, pero es mayor, y ella dice, yo soy viejita y me identifico con tus chicos, porque yo no tengo oportunidades, y esta para mí no es una película gay, es una película sobre viejitos, porque a mí ni siquiera me invitan a cenar en mi condominio, ¿no? Yo soy invisible y entiendo perfectamente lo que tus chicos están pasando. Entonces, de eso se trata el cine, de agarrar lo anecdótico y convertirlo emocionalmente universal. Claro. Y si estamos fijando el color de la piel, entonces yo creo que más bien hay una carga de racismo y misoginia cuando uno empieza a contabilizar lo superficial y no ve más allá del color de la piel y el género de un personaje. Es que es bien difícil desde el arte, Rodrigo, el concepto de la representatividad. Claro. Cuando hablamos de la representatividad desde la función del director, desde la función del actor, es bien difícil lograr representarme o representar con mi papel o con mi cuerpo la problemática de todos. Sin embargo, en un proceso en el que está Bolivia desde hace 13 años, en el que ya pasamos al momento en que necesitamos ver a uno como yo para sentirme que yo puedo llegar a ese nivel, ya se hace casi imprescindible que esté la representación de cada uno. Bueno, si vamos por esa línea tendrías que haber tenido a un representante de las 36 etnias. Total. Sin embargo, no voy ahí, no voy al proceso pragmático, voy a lo que va más allá de la carne, voy a la problemática, al conflicto. Que es lo más importante. Que es importante, pero de igual forma debo preguntarte como periodista al fin, cuál es tu opinión sobre este tema y tomando en cuenta ello, yéndome al tema del tapiz, tú en algún momento decías que es muy importante el color del tapiz, el color de la tierra, del suelo donde estás. En la película hay una traslación constante, no tanto, digamos, presencial, es decir, no tanto del cuerpo yéndose de un lado a otro, sino de las referencias que se hacen, de las elipsis temporales que nos van, nos llevan atrás, nos llevan hacia adelante, del espacio entre Bolivia y Nueva York, el espacio entre Latinoamérica y Estados Unidos. Un espacio que recorremos todo el tiempo, todos los días, desde nuestra ropa hasta nuestros referentes, hasta nuestro celular, ¿no? Estamos conviviendo constantemente con esta influencia de otras culturas, de otras maneras de ver la vida. ¿Era necesario para tu memón irse a un espacio tan liberador? No sé hasta qué punto decirlo, porque no he vivido en Nueva York, tú sí. Irse hasta un espacio como este para representar lo humano del colectivo TLGB. Podíamos haberlo mostrado en Bolivia. Sí, pero no sé eso, yo nunca he vivido en Bolivia, entonces estoy siendo honesto, ¿no? La película la filmamos en mi departamento, para que tengas una idea. No se trata de eso, de nuevo, empiezas a hacer publicidad y empiezas a hacer panfleto el momento que piensas desde esa posición, porque yo no puedo contar una historia con verdad cuando no conozco esa verdad, ¿no? Y la película no es en ningún momento necesariamente absoluta en esto es la verdad de los gays, y más bien mi intención es que más jóvenes, hombres, mujeres, bisexuales, LGBT, trans, cuenten su historia desde su vivencia y aporten a esto que yo te lo he dicho desde el principio, es un granito de arena, es un paso, pero no el paso, ¿no? Entonces mi trabajo es empoderar y sumarme a la lucha de todas estas personas por atrás y por adelante, ¿no? Y no puedo contar una historia que no conozco, yo me fui a los 17 años a Nueva York y no sé lo que es... Que has sido de Nueva York pero nunca te has ido de Bolivia. Exacto, y más bien, simple regreso y más bien una cosa que la gente no se ha dado cuenta es que todos mis novios han sido bolivianos. Cuando yo podía verme, ¿no? Es que la gente no sabe quiénes son tus novios y tampoco les importa. Tampoco les importa quiénes son tus novios. Pero digo, ¿por qué se va a Bolivia? Y dicen, no, no, fíjate el subtexto. Este chico, y ayer me decía en el cine también, había dos chicos que dicen, mira, estoy con la mamá de mi amigo y mi amigo se ha tenido que ir de Bolivia porque es gay. Y le digo, mira, justamente nadie se tiene que ir de su idioma, de su cultura, de su país. Pero todos nosotros nos fuimos por eso, ¿no? Y ojalá lleguemos a un momento donde no tengamos que huir, ¿no? Y podemos quedarnos y enamorarnos de nuestro país. De ese momento quiero hablarte. Si el Rodrigo Belló de esa época hubiese vivido el contexto de hoy, de Bolivia, hubiera tenido la necesidad más allá del concepto de exilio, que al final nunca lo tomaste, sí que bien que no lo tomaste porque no hubieras podido regresar. Hubiera tenido que irse para afrontar esta negativa que la sociedad te daba. Es una realidad distinta a la que los jóvenes que hoy van a ir a ver tu película y te escuchan hablar están viviendo desde su homosexualidad, independientemente de que no tenemos que ponerle peras al olmo. Seguimos luchando como sociedad, pero son totalmente condiciones distintas. En ese momento tú no tenías referentes cinematográficos por los cuales guiarte o en los cuales inspirarte para llevar adelante tu carrera. ¿Cómo lo ves? De nuevo, yo no creo que mi película cambie de la noche a la mañana los referentes y que los cambios se den de la noche a la mañana. Estamos viendo un cambio progresivo, pero es lento. Y hoy por hoy todavía es difícil porque los chicos que me estaban hablando ayer en el cine están viviendo una realidad actual. Entonces, si ellos creen que se han tenido que ir... Y te cuento una anécdota. Hoy día viene uno de mis actores y viene su mamá al cine. Y él va a estar en el conversatorio conmigo y va a salir del clóset. Y está en pánico. Está en pánico y venía en el auto llorando con él porque todavía es difícil. Entonces, no creo que los cambios se den de la noche a la mañana. Y por eso es tan importante, más importante que una pinche película, el trabajo de los padres, el trabajo de la gente... La educación. Y la gente que está peleando por esto hace tiempo. Es más importante que lo que estoy haciendo yo. Y también es importante quién eres tú, en qué lugar estás, en tu autoestima, en tu amor propio. No es nada fácil. No es una cuestión de simplemente decir, soy gay, toma años. Y de esto habla Fernando Barbosa muy bien siempre. Él ha tomado años, él ha tomado cinco años de la obra de teatro. Y ahora todavía está en ese proceso de darse cuenta cuánto impacta ese cambio sobre tu día a día, sobre tu entorno, sobre el tapiz. Claro. Llegará un día, Rodrigo, en el que la decisión que tome cualquier persona, sea del ámbito público o no, de estar con quien desee estar, no sea noticia. Hoy todavía es noticia. Es noticia que Rodrigo Bellot salió del closet hace cinco años. Es noticia de lo que me estás... No sé, estoy tirando un dato. No sé si le he dado el clavo. La verdad es que no tengo claro ahorita la fecha. Normalmente sumo y resto en el momento de la entrevista, pero en este caso estoy por otro lado. No, me río, me río porque el solo pensar que sea noticia me parece gracioso. Es noticia y sigue siendo noticia. Mi pregunta es, desde la misma transformación que tú has vivido como director para la realización de esta película, ¿acaso no será necesario repensar la frase salir del closet? ¿Por qué tenemos que seguir diciendo que salgo del closet? De acuerdo, porque otra cosa, en el proceso, cuando me llevo a los chicos a Estados Unidos, yo soy voluntario en un centro que se llama LGBT Center, el LGBT Centro, y hay un programa maravilloso donde yo soy voluntario, donde chicos que han sobrevivido al suicidio pueden tomar clases de actuación como una herramienta. No porque quieran ser actores, sino porque han sido botados de sus casas, porque no tienen donde dormir, porque han sido violentados por sus padres, abusados por sus padres, abusados en el colegio. Entonces, darles clases de actuación como una herramienta para defenderse y para reconstruir su autoestima. Y yo todos los lunes doy clases de dirección actoral ahí, gratuitamente. Y los llevé a mis chicos a conocer a esta gente. Curiosamente, son latinos del Bronx, son en su mayoría afroamericanos o birraciales, porque ahí es donde hay mucha más opresión, hay un machismo y una homofobia que tiene que ver también con Latinoamérica. Es que parte desde el ser migrante. No digo que no existan en los blancos, y hay muchísimos ahí también. Y varios chicos también trans, y de ahí encuentro mi comunidad de mis amigos trans, porque también hay muchas otras personas que... Y has tenido ese contacto con la necesidad de dialogar sobre el clóset. Lo más interesante es eso, ¿no? Todos hablan del salir del clóset. Y claro, y decían, está al revés la cosa, ¿no? Porque tú tienes que salir del clóset a los 13 años cuando hay un festival de hormonas que no entiendes en tu cuerpo. Todo te está cambiando. Todo en el mundo te demuestra de que quién eres está mal, de quién eres es asqueroso. Tus padres te demuestran para protegerte que hacerlo esto está mal. Tus profesores hablan de la Biblia o hablan de esto, y de alguna manera, directa o indirecta, te dicen que quién eres está mal. Entonces, entre tu confusión, entre tu imbalanza hormonal, tu inestabilidad emocional a los 13 años, tienes que ser el más fuerte al salir del clóset, tienes que educar a tus padres, tienes que proteger a tu familia, tienes que educar a tus profesores. Entonces, qué injusto, ¿no? Tanto peso sobre un chico adolescente de 13 años para salir del clóset. Eso significa salir del clóset a los 13 años. Es durísimo, por eso es que es tan duro, ¿no? Porque tienes que ser el más inteligente, el más informado, el más estable emocionalmente. Te pregunto esto porque salir del clóset sigue partiendo desde una posición discriminatoria. Absolutamente. Si yo me digo negra con el temor de que me siento mal por ser negra, no estoy haciendo nada. Y tiene que ver con un tema de concepto. Primero, hay que empezar por el concepto y luego por las manifestaciones sociales que son más tangibles y que son más materiales. Perdón, te he macheteado. Mil disculpas. No siempre se tiene el chance. Nunca te disculpas. Al contrario, esto ha sido maravilloso. Te voy a dar dos minutitos para que termines tu té, tu matecito, y ya a la vuelta me despido. Vamos a hacer una pausa. ¿Te parece? Gracias. Hacemos una pausa y a regreso. Gracias a todos ustedes por esperarnos y por acompañarnos unos minutos más de la hora en la que salimos de lunes a viernes. Ya vuelvo. Rodri, ya voy a concluir y quiero ir cerrando básicamente con los proyectos que vienen a continuación. ¿Por qué es necesario una fundación TUMEMANC? ¿Por qué es necesario abogar por los jóvenes en el ámbito de la educación, de la información? Además, conociendo que hoy en Bolivia, y perdóname que insista tanto con esto, si no tiene que ver con un tema de coyuntura, tiene que ver con un tema de materialidad. Todos los días tenemos aquí más de tres artistas que están logrando sus proyectos, presentando sus obras, porque después de muchísimo tiempo de análisis, para algunos tardes, para otros, al fin, el Estado como institución está apoyando y está propiciando proyectos muy interesantes de financiamiento para que los artistas, los jóvenes puedan hacer sus proyectos, puedan difundir, puedan pagar en un canal de televisión. Por eso insisto tanto en el hecho de que hoy las condiciones son muy distintas y que quizás muchos de los Rodríguez Bellot que hoy se van a estar generando y formando en este colectivo dentro de cinco o seis años den una TUMEMANC 2 con nuevos registros. ¿Por qué es necesaria una fundación en un contexto como este? Justamente porque en el proceso vivimos cosas muy personales y vi la lucha de muchas personas que era mi elenco, la gente que estaba alrededor mío, incluso detrás de cámaras tengo equipo que han salido del clóset, que están pasando por diferentes situaciones, que no tienen que ver con sexualidad solamente también. Entonces, y claro, venían a mí con respuestas y yo no tengo las respuestas y yo solo soy director de cine. Entonces sería absurdo que yo suma esa bandera de tratar de ayudar. Entonces lo que queremos hacer es una fundación que empodere gente que viene haciéndolo, que tiene experiencia y por eso no es la fundación Rodrigo Bellot, es la fundación TUMEMANC, porque TUMEMANC nace de un concepto de convertir algo que era negativo en positivo. Entonces eso es lo que intenta hacer la fundación. Tenemos un board que son gente que hace activismo, que viene del mundo de la educación y yo simplemente he ayudado a generar la plataforma para que ellos hagan el trabajo que están haciendo, que venían haciendo naturalmente y más bien prestar la visibilidad que hemos conseguido con esto para que otras empresas digan, no, es importante apoyar a esto, es importante ver la educación. Y hemos visto en un trabajo investigativo, por ejemplo, íbamos a varias instituciones, que hay oportunidades, como tú dices, pero por ejemplo, fuimos a un lugar donde dan muchas becas, en Estados Unidos y en lo extranjero, becas de soporte aquí, y me dices, solamente el 20% de las becas que tenemos son dadas y no porque no las queramos dar, sino porque nadie aplica. Nadie aplica. Y nadie sabe que existen. Entonces hay un problema de visibilidad. Y ahí es donde digo, ah, yo tengo visibilidad, yo puedo darte eso. Entonces no se trata de generar respuestas ni salvar a nadie, sino unir mi grano de arena al trabajo que vienen haciendo estos. Y en ese proceso tengo una historia muy linda, ¿no? Yo conocí a uno de mis actores que no es actor y no quiere ser actor y se une a la película porque es una oportunidad, porque él creía que estaba solo, que era la única persona gay que había conocido en su vida. Y lo conozco a pocos días de salir de la clínica porque había intentado suicidarse y lo encontraron y le hicieron un lavado de estómago y ahora es el director de la fundación, ¿no? Y es un chico que su sueño, su vocación es la educación, enseña en colegios, ¿no? Trabaja hace ya tres años en una fundación que se dedica a la formación y empoderamiento a través de la educación. Entonces era obvio que este chico que convirtió su intento de suicidio en empoderamiento y encontró una comunidad y nosotros tenía que ser el director de mi fundación. Pero la fundación está en sus manos, no en mías, porque yo sé que hay mucha gente que está horrorizada de que yo me meta en el tema de la fundación de la educación y yo no sé si es el... Regresamos al tema de la fundación, información. Por eso es que estás aquí, por eso es que te estamos aquí invadiendo con preguntas. Me quedan dos minutos, me quedan dos minutos y la última pregunta que quiero hacerte tiene un poco que ver con la retórica. El tráiler comienza, ¿dónde está Gabriel? Gabriel está muerto. El suicidio no es la salida para ninguno. Para nada, para nada, ¿no? Y hay una frase que yo quité porque era un poco problemática, de la película que decía el suicidio es la muerte de la esperanza, ¿no? Y eso me... Entonces no hay que prevenir el suicidio, sino hay que generar esperanza. Entonces por eso yo hablo de empoderamiento, ¿no? De empoderar a gente que cree que no hay salida, ¿no? De darle... Incluso simplemente demostrarle que no estás solo, ya lo empoderas. De que no está mal sentir lo que él siente. De que no está mal amar como él o ella ama, ¿no? Y ese tipo de apoyos son salvavidas, ¿no? El que alguien te diga, yo no me avergüenzo de ser tu amigo, es salvavida. Entonces yo quiero hablar más de la esperanza. ¿Cómo se puede? ¿Cómo como ciudadanos bolivianos diversos, ricos en experiencias de perspectivas diferentes podemos generar esperanza para que el suicidio no sea una opción? Que sea el suicidio entonces de Gabriel un homenaje a todas aquellas vidas que se nos han ido, sea por imposibilidad de aceptarse, sea por crímenes de odio. Absolutamente. Y al mismo tiempo se convierta en un faro para que esa esperanza que él perdió en algún momento y lo verán en la película, nos impulse a nosotros a seguir trabajando por una comunidad más diversa y a no permitir que se retroceda en todos los logros que han habido hasta ahora. Y no me refiero a leyes, me refiero a conciencia social, me refiero a solidaridad, me refiero a respeto y finalmente a la palabra que se repite durante toda la película que sin duda alguna es amor. Gracias por haberte venido. Gracias a ti. Te agradezco, de verdad. Muy, muy honrado. Gracias. Pues el gusto ha sido completamente nuestro y de nuestro medio de comunicación que siempre place, place en recibir a nuestros artistas, sea en un minuto final, minuto antes, siempre serán bienvenidos con sus propuestas, pese a que no se declaren activistas, tenemos una gran responsabilidad con nuestra sociedad y es la que intentamos hacer día a día. Me despido, mañana estaré 5 en punto de la tarde y como siempre les espero. Hasta la próxima.